La suegra de Javi Ortiz da contundentes declaraciones acerca de todo lo que pasó tras su fallecimiento y de hecho nos deja al descubierto que lo quería más que a su propia hija Carissa de León. Te lo contamos todo el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando en este momento con el mundo del espectáculo. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas que ha sido más controversiales luego del fallecimiento de Javi Ortiz. Evidentemente a raíz de este suceso pues han salido un montón de rumores y por supuesto acontecimientos que dejaría a más de uno de los que rodeaba a Javi Ortiz pues muy mal parados. Entre ellos principalmente tenemos a Carissa de León quien sería la mujer de Javi Ortiz. Por unos audios que se filtraron pudimos saber de primera mano que esta mujer había sido una de las causas principales que arrastraron a Javi Ortiz a llevarlo a una depresión sin salida. Y a todo esto le sumamos pues que Javi Ortiz tampoco tenía una comunicación muy amena con su hijo de apenas 8 años. Evidentemente esta era una situación que lo descontrolaba totalmente ya que constantemente él quería ver a su hijo y Carissa de León no se lo permitía. Pero de hecho el día de hoy tenemos unas declaraciones de parte de la madre de Carissa de León que dejarían pues muy mal parada a Carissa de León ya que se nota que hasta la misma madre de esta mujer estuvo más pendiente de la situación de Javi Ortiz que Carissa de León que era la persona que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo con el ex Carivaldi. Luego de que esta mujer, la madre de Carissa de León llamada Ana Isabel de León asistiera a una misa en honor al ex Carivaldi en la iglesia Sagrado Corazón de Jalisco pues a través del programa Ventaneando la agarraron en la salida y por supuesto no dudaron en hacerles unas preguntas estratégicas para poder entender todo este caso. De hecho ella dio fuertes declaraciones diciendo que ella había sido la única que había corrido con todos los gastos del fallecimiento de Javi Ortiz. De hecho también esta mujer estaría confirmando que el hoyo donde sepultaron a nuestro queridísimo actor pues sería parte de la familia de ella ya que este hoyo pertenecía al padre de Ana Isabel de León la madre de Carissa de León. Una de las preguntas fue que si ella quería a Javi Ortiz y ella respondió si lo quería mucho, se enfermaba y luego iba a mi casa hasta dormía en mi cama era un integrante más de la familia, yo sí sentí gacho que él se fuera que no se entendiera con mi hija y eso de algunas veces pues fue problema verdad pero era muy buen papá esta mujer estaría confirmando que Javi pues sería un padre ejemplar para el pequeño. Otra declaración que Ana Isabel dio a través de Ventaneando pues fue básicamente que hay rumores donde se dice que Javi Ortiz no tenía derecho a una comunicación directa con el pequeño de 8 años. Sin embargo, Ana Isabel dijo contundentemente que Javi Ortiz sí tenía semanalmente una visita con su hijo pequeño entonces ¿quién estaría mintiendo en todo este tema? Porque por parte del mismísimo Javi Ortiz se filtraron unas conversaciones que él tendría con su mejor amigo donde está desahogándose con este mejor amigo que quiere permanecer bajo el anonimato y él le está comentando aquí pues que Carissa de León aparte de ser una mujer muy malvada no se sabe cuál es el siguiente paso que dará esta mujer. Algo que está sucediendo en este preciso instante y por supuesto es de preocuparse lo más posible es qué está pasando o qué está sucediendo por la mente del pequeño de 8 años. Recordemos que Javi Ortiz tenía este niño de 8 años y aparentemente tendrían una relación bastante amorosa bastante cercana y ahorita pues sí está sufriendo totalmente todo lo que está pasando con respecto al fallecimiento de su padre. Una de las declaraciones de la madre de Carissa Ortiz es que el pequeño aparentemente no quiere escuchar absolutamente nada que esté relacionado pues con la muerte de su padre y esto fue lo que nos dijo Ana Isabel. En la mañana estábamos platicando sobre el tema luego llega y nos dice ¿Le molestan si no platican de eso? Sí, sí le ha afectado. O sea, es decir que este pequeño pues es una de las personas más afectadas con todo esto y definitivamente es un poco difícil entender esa decisión que tomó su padre sobre todo a la edad que tiene el pequeño. De hecho, su madre Carissa de León pues aparenta estar muy preocupada con respecto a esta situación y sale ante los medios de comunicación pidiendo que por favor no divulguen ningún tipo de información o fotografías que tengan que ver con los últimos momentos que vivió Javi Ortiz por respeto al pequeño. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima de Famous Close Up.